El director de la jurisdicción sanitaria número 2 Héctor Cepeda Cisneros hizo un llamado a hombres con paternidad satisfecha a asistir a la jornada de vasectomización que se realizará en centros de salud de Tijuana y Tecate el 17 y 24 de este mes como parte de los festejos del Día del Padre. Es una jornada en donde vamos a tratar de romper el récord del año pasado. El año pasado se hicieron nada más 202 en todo el año. Este año llevamos 190 realizadas, que son realmente muy pocas, porque señores que ya no quieren tener familia, debe haber muchos, pero existe el temor del procedimiento. Creemos que la razón de que no se hacen este tipo de procedimientos tan frecuente como quisiéramos es por una mala información, por un temor a tener cambios en sus hábitos sexuales. Y es bien importante hacer notar que la persona que se hace una vasectomía no sufre ningún cambio en su cuestión hormonal o en sus hábitos sexuales. Sin embargo, el machismo y el desconocimiento sobre la vasectomía ha hecho que este procedimiento tenga una baja práctica entre varones, aseguró el doctor Hugo Ricolvera, coordinador de salud reproductiva de esta jurisdicción. Para que un varón decida hacerse o no la vasectomía, son tres que están reportadas a nivel mundial y a nivel nacional. Una es, ¿qué tanto se encuentra arraigado en la estructura cultural y social el machismo? Esa es una de las más importantes, entre existe más educación y más empoderamiento por parte del varón de que esto no tiene que ver con su masculinidad, se aceptan más métodos. El segundo aspecto es que en la mayoría de estudios que se han realizado, el varón, entre más nivel educativo tiene, partiendo de preparatorio y estudios universitarios, es más probable que acepte la vasectomía. Y el tercero, que es muy importante, que mencionaba la doctora Cervantes, es la experiencia de alguien cercano a él, en este caso un amigo. Asimismo informaron que los varones que no desean tener hijos también pueden ser sometidos al procedimiento. Lo que hacemos nosotros es decir, es mayor de edad, los entrevistamos, vemos que estén bien en sus facultades, que no tengan ningún problema psicológico y si las personas deciden no tener hijos, adelante, hacemos nosotros la vasectomía. En el centro donde yo estoy, soy cirujano, estoy en el CAPS, ya he efectuado varias vasectomías a pacientes que nunca han tenido hijos. Es la decisión de cada persona. La vasectomía es un procedimiento que no es doloroso y sencillo de realizar, según precisó la doctora Maritza López, responsable de planificación familiar. Los varones que están solicitando el servicio de vasectomías no necesitan laboratorios, no necesitan ir en ayuno total, solamente se le pide que vaya acompañado de un familiar y un desayuno es ligero y no necesita seguro popular. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para UTV, UNI Radio Informa.